A mí no me engañas, veo este hórdago y por mi madre que estos pacharanes los pagas tú. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado, guindilla? ¿Qué hemos ganado? ¡Qué grande eres, tío! Y este no quería jugar contigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¡Eh! ¿Has aprendido? Mira cómo se ganan las partidas.